...de los refuerzos de Luis Ardente, de Marco Fernández. Uno rápidamente puede pensar, bueno, Gonzalo Maffini es un refuerzo que se suma a estudiantes. ¿Se preguntará por qué se fue? No, porque tuvo lesiones, muchas, pobre Gonzalo. Pero con la fortaleza que lo caracteriza por ser alguien que nunca ha bajado los brazos, jamás. Y bueno, evidentemente, un grandísimo futbolista es que para Marcelo Vázquez es una alternativa también que se suma en la saga central con la, bueno, polifuncionalidad que tiene el oriundo general Cabrera. Bueno, estén contentos con nosotros, Gonzalo, antes de comenzar un entrenamiento. Javier, te saluda. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por tu tiempo. Hola, Javi, buen día. ¿Cómo estás para hoy, para todos los chicos ahí en el piso? Bueno, bien. ¿Cómo te venís sintiendo? ¿Cómo estás? Recordemos que, bueno, hace tiempo que no ves acción en partidos oficiales. Si no me equivoco, la elección fue en aquel partido con el Esportivo Belgrano del comienzo del Federal A, del ascenso, digamos, y bueno, después nunca pudiste volver, muchas cirugías. ¿Cómo ha sido este tiempo? Sí, fue largo, fue largo, fue largo y duro. Fue muy raro y muy difícil en el sentido de no tener tiempo, de no ser una lesión común y corriente o una cirugía común y corriente donde están tiempos estipulados que se termina y volvés. Así que fue largo y el no tener un horizonte claro de un tiempo, como te decía, es aún más difícil. En algún momento, no digo pensaste en dejarlo todo, pero ¿cuánto es el cansancio que insume eso? Porque es una cirugía, te volvés a lastimar o alguna cuestión que no quedó bien y de vuelta lo mismo y recuperarse y rehabilitarse y no poder entrenar. ¿Cuánto desgasta anímicamente todo eso? Sí, mucho, muchísimo. Incluso todos los días hay un cansancio en un momento del día que no sabes para qué lo haces y va a tener frutos o no. Pero bueno, por ahí son mucho más el tiempo del día que querés volver a jugar y entrenar con tus compañeros que los malos. Así que yo creo que eso va pasando los días y bueno, gracias a Dios va terminando esto largo que pasé y va de la mejor manera hasta ahora. Cuando llegaste, estudiantes, ¿imaginabas todo esto que iba a pasar? Digo, en lo personal, con buenos rendimientos tuyos, con el ascenso. ¿Imaginabas que ibas a vivir una cosa así? Sí, lo de los buenos rendimientos y lo de los ascenso era soñado. O sea, uno que jugó en la liga siempre, como que venir a jugar en la cancha de estudiantes, está bien que siempre en liga estuvo vacía, pero vos te das cuenta que era otra estructura, que los jugadores se sentían diferentes y bueno, uno viene a estudiantes con esa idea de poder llevarla bien, pasarla bien y darle al club algo que por lo menos le pudimos dar a los chicos con el ascenso, los dos ascenso. Así que fue un poco soñado y un poco pensado de lo que uno imaginaba desde Cabrera, jugando en liga y poder avanzar un poco en la carrera de fútbol. Hablando de Cabrera y no de General Cabrera, sino del Colo y de Comba, ejemplos de aquellos que pudieron dar el salto primera. Es un poco casi que el sueño del pibe de materializarlo y saber que en realidad es una cuestión absolutamente palpable que depende no solo del talento, de las ganas, sino del trabajo, del esfuerzo, que es una realidad que te podría tocar de pronto, ¿no? Sí, 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 bueno, ellos han trabajado mucho, han tenido una continuidad muy importante de fútbol, de buen fútbol, de buenos rendimientos, de entrenamientos y creo que eso es lo que lo lleva a que empiecen a nombrarse y a querer y a escucharse en los clubes de primera. Creo yo que incluso va a ser más aún en este tiempo y en los tiempos que vienen por los temas económicos del país y de los clubes. Yo creo que llevar jugadores de abajo para primera a ellos no les cuesta tanto dinero como les cuesta traer otros jugadores y por ahí, como es el caso de ellos dos, bueno, Comba ya está sentado y no tengo duda que el Colo lo va a hacer. Son jugadores que después rinden un montón y que tienen un poder de reventa para ellos tremendo. Absolutamente. Viniendonos al hoy, ¿cómo son estos tiempos del protocolo, de los viajes, del cambio solo del calzado, de no usar vestuarios, de ir cada uno con su canastita y sus elementos, el alcohol en gel, el distanciamiento? Bueno, ¿cómo han sido todas estas cuestiones nuevas que nos tenemos que acostumbrar, no? No, bien, bien. Por ahí se extraña el estar todo, qué sé yo, estamos cruzados con otros 12 chicos que no nos vemos, pero bueno, y vos te das cuenta que en el cambio de turno a lo mejor nos gritamos algo, nos decimos algo, pero bueno, aunque sea ya nos sacó la ansiedad de entrenar, nos sacó un montón de cosas que teníamos ganas de hacer. Por ahí es un poco aburrido entrenar de hacer, la verdad que se puede hacer poco con pelota y bueno, pero bueno, hay que respetar un tiempo más y más, sobre todo en la situación que está la ciudad, tenemos que tener mucho cuidado y por el momento lo venimos haciendo muy bien. Vos en lo personal ya estás, digamos, al 100%, a la par del resto, en perfectas condiciones, ¿no? Sí, sí, por lo menos yo hice un par de tratamientos en la pandemia y bueno, hace más o menos dos meses que venía entrenando fuerte todos los días, cosa que antes no podía. Y bueno, hasta ahora en los entrenamientos he hecho todo a la par del grupo, por ahí tengo que tener algunos recaudos de no sobrepasarme, sobre exigirme, también por el hecho de la cantidad de tiempo que tenemos aún para la preparación. Bueno, entonces, tengo que ser inteligente en ese tema y tratar de volver a adaptarme 100% a lo que es este mundo, ¿no? Lo último, sin hacer fútbol, ¿cómo podés palpar futbolísticamente en qué condiciones estás? No, no, estoy bien. Primero, físicamente, ¿qué es lo que venimos trabajando? Me siento bien, estoy bien a la par del grupo, por ahí, en lo que es fútbol, me faltaría más trabajo con pelota para poder agarrar otra vez el golpe y el toque de la pelota, pero como te decía recién, tenemos mucho tiempo, yo creo que va a quedar un mes y algo todavía y son muchos días de trabajo y yo creo que la continuidad de entrenamiento es lo que nos va a llevar a agarrar todo eso de nuevo. Así que estoy confiado, estoy con fe y bueno, lo más importante es que día a día me pueda levantar y entrenar normal, eso para mí es una gran ayuda. Si bien es una pregunta para Vázquez, pero te la pregunto como hombre de fútbol, ¿cómo suplantar la ausencia de alguien tan importante como el colo? Sí, bueno, el colo yo le dije también que como amigo me hubiera encantado que se fuera y lo veníamos pidiendo, después como compañero obviamente que lo quisiéramos tener siempre. Yo creo que no deberíamos buscar individualmente la suplencia de él porque va a ser difícil, o sea, era un jugador que ya estábamos acostumbrados hace cuatro años a jugar con él, sabemos cómo juega, cómo se mueve, sabemos lo que le gusta hacer, entonces yo creo que ahora además va a haber que buscar algo más colectivo para poder suplantar más todo lo que hacía él defensivamente. Así que habría que buscarlo más colectivamente que individual, yo creo. Seguro. Gonzalo, abrazo grande, gracias por tu tiempo. La verdad que el ejemplo tuyo es absolutamente y para todos, en cualquier orden, en cualquier disciplina, el no bajar los brazos, el trabajar, el esfuerzo, que está caracterizado siempre al margen del talento y tus condiciones. Abrazo y a seguir metiéndole, a seguir trabajando. Bueno, bueno, muchas gracias Javi por el contacto y bueno, así va a ser, vamos a seguir. Bien, es Gonzalo Hugo Maffini, un hombre importante que puede llegar a ser, lo lógico, porque esto que decimos del ejemplo, ¿no? Es una lesión, la segunda, de ligamentos cruzados, una cirugía, algo que no quedó bien y de vuelta un tratamiento y así estar prácticamente año y medio largo sin jugar. Pensemos, hablamos de marzo, abril del año anterior, es muchísimo tiempo de lo que ha pasado, pero al menos esta pandemia puede hacer que equipare fuerzas y por qué no ser de Gonzalo Maffini casi que un reesfuerzo que le nace a básquet y estudiantes, producto de la inactividad, de estar entrenándose al 100% y de ver que puede ser de la partida o no en cualquier momento, cuando esto se reanude, que todavía, y dicho sea de parte, no sabemos cuándo va a serlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!